Como tener la voz de locuendo lo primero será ir a play store y buscar esta app después si la tienen instalada y poner la que dice jorge después compartirlo a files después ir a es recorder y poner el vídeo que quieran van a música y la ponen y ya adiós. Gracias por ver el vídeo. Gracias. 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 Gracias.